software que adentro tiene un Windows. ¿Cómo puede hacer eso? No está corriendo sobre el chip que es el que vi yo el otro día. Está corriendo sobre una virtualización, sobre un software que simula ese chip. Entonces, se empiezan a entender conceptos, para mí, de un alto nivel de abstracción, donde le ejercitamos a los chicos esa idea. El pensamiento de tratar de subir para arriba, porque eso les permite herramientas muy interesantes, como, por ejemplo, alguien te va a decir, ah, ahora ya sé cómo jugar al counter adentro de mi máquina Linux. Sí, por supuesto. Más vale. Levanto una máquina virtual y corre. Entonces, bueno, estas cosas son las que yo veo a nivel del sistema operativo respecto a los recursos. De nuevo, no estoy enseñando línea de comando, no estoy enseñando estructuras de datos internas de Linux, no estoy enseñando a la izquierda ni nada, absolutamente nada. Pero sí son conceptos que a mí me parecen muy importantes de la ciencia de la computación. Bueno, y otra cosa también maravillosa. Me parece que hay que volver a reobtener la fascinación por estos hechos. O sea, el dibujo de la izquierda respecto al dibujo de la derecha, bueno, si te estás conectando a Internet. Es totalmente distinto a la parte del sistema operativo que ejercita. El driver Ethernet va por un lado absolutamente distinto al driver Wi-Fi, que a su vez está conectado a través de USB. Entonces, esas cosas están buenas para mostrarlo, porque el sistema operativo, una de las cosas que hace, es abstracción de dispositivos. O sea, parecería normal que uno conecta por Ethernet la computadora y funcione igual que la conecta por Wi-Fi. Pero no es normal. Esos son años y años de desarrollo. Y es una ejercitación de las mejores que hay respecto a una de las cosas fundamentales del sistema operativo, que es atraer dispositivos, ¿no? Desde cierto punto para arriba le da lo mismo. Si está comunicando por Ethernet, si está comunicando a través de USB a una placa Wi-Fi, se va a traer, ¿no? Y finalmente, otra cosa del sistema operativo, que también es un concepto básico de esa capa, es la administración de hardware, porque uno usualmente tiene una CPU, una CPU, bueno, supongamos que andamos un poco cortos de plata y tenemos un durón de un solo núcleo, tenemos una sola RAM, porque la RAM es una sola para esa CPU, tenemos un solo disco, tenemos una placa red, tenemos un teclado, un parlante, un micrófono, un mouse, pero tenemos 800 aplicaciones a ver. Bueno, y están todas aisladas. O sea, si crashea el Firefox, a nadie le importa. Si crashea el visor de fotos, a nadie le importa. ¿Por qué? Bueno, ¿qué estás viendo? Estás viendo la magia que hay en el sistema operativo. Entonces, recuperar esas cosas que parecen normales hoy, que llevan muchísima tecnología, y a su vez, muchísimas ideas de la ciencia de la computación, están muy buenas, ¿no? O sea, multiplicación en tiempo, multiplicación en espacio. Ahora sí estoy hablando de schedulers. Y estoy hablando de schedulers respecto a cómo hago para correr todas estas aplicaciones en un solo núcleo. ¿Cómo se hace? Debería ser una gran pregunta. De nuevo, no estoy programado. Estoy allá abajo, en las catacumbas, en las supuestas catacumbas de la computación. Bien. Teoría de la computación. Esto, esto, a mí me sorprende muchísimo. Empecé a hacer algunas experiencias de desarmado y armado de computadoras en un colegio. inicialmente como una idea, y después le probé en el colegio de mis hijos. Y me fue a decir, che, les puedo dar un tallarcito. Y estando haciendo, y en medio de la experiencia, me di cuenta que si vos agarras, nosotros hacíamos desarmado toda la compu, identificábamos las partes, y después la volvíamos agarrando, y de verdad que si tengo una computadora que funciona, o tuvieramos una computadora que funciona. Y al medio se me ocurrió decirle, bueno, prendela sacándole la RAM y dejando el disco con la RAM y sin el disco, sin la RAM y sin el disco, y con la RAM y con el disco. Y tratar de entender qué es lo que pasa. Bueno, si uno le saca la RAM, no importa que tengas discos, no importa lo que tengas, nada de la computadora, ni prende. Entonces dije, claro, o sea, hay algo básico, básico de la teoría de la computación, que sin memoria no existe computadora. Acá hay una cosa rara, porque es como que la memoria es un módulo aparte que se inserta. Entonces, el imaginario popular hace que, y que se expande, el imaginario popular hace que sea como un periférico. No, 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 no es ningún periférico. Entonces, cuando salió el M1 de Apple, este famoso chip que está distribuyendo Intel en cuanto a performance, single core, una de las cosas que uno ve es que el microprocesador se vende así. Acá está el microprocesador que en realidad es un sistema en chip, que es una cosa muy compleja, y tiene pegada la RAM. Estos son 8 o 16 gigabytes de RAM. Entonces volvemos, eso está bueno porque vuelve a la idea, che, una computadora por definición de Turing, a lo que sale con el tiempo, es algo que ejecuta más RAM. No existe computadora sin RAM. Entonces, ¿qué puedo enseñar teoría de esos conceptos básicos de teoría de la computación? Claro, por supuesto, saca el RAM y la computadora ni prende, no te da video. Entonces, en ese sentido, uno puede empezar a ver esas cosas. Otra de las cosas de la teoría de la computación y acá, y acá esto es un tema personal, es ensamblador. Inicialmente, para mí, el ensamblador era la única forma de trabajar en las computadoras que tenía el chico porque eran tremendamente limitadas en potencia, entonces, rápidamente tuve que conseguir a alguien que me explicara qué era eso. Y bueno, y era eso, un ejercicio medio raro para hacer cosas que si no, no se podían hacer. Pero después, con el tiempo, entendí que el ensamblador es el lenguaje de Alan Turing. O sea, si uno vuelve al paper de 1936, define la máquina de Turing, la programación de esa máquina es fecha en términos de un asunto. toda la historia de la computación hasta la creación de los lenguajes de alto nivel estaba en la Assembler. O sea, uno programaba básicamente en la Assembler. En este momento en la Assembler, también, hay una idea de que es difícil, no sirve para nada, es un lío, no tiene sentido. todo esto es una oda a la Assembler, porque primero hay una cosa muy básica, tiene una semántica extremadamente sencilla. Y sí, estoy hablando de programas, pero el programas es súper bajo nivel. Está tan a bajo nivel que las operaciones son, nosotros eso le llamamos semántica small step, la semántica es súper sencilla y súper definida. eso, teniendo esos bloquecitos de construcción de programas tan chiquitos, nos ayuda a comprender lo que significa la complejidad algorítmica. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna biblioteca para llamar para hacer sort. Yo tengo que hacer el sort y yo tengo que mover la memoria a mano. Entonces, ¿cuántos pasos lleva a hacer un sort de burbuja? Queda obvio. En cambio, cuando uno tiene abstracción, sobre extracción, sobre extracción, y llama una función que se llama datos.sort, todo eso quedó oculto, ¿no? Entonces, eso nos da un modelo para mostrarle a la gente qué significa esta cosa súper abstracta, ¿no? ¿Qué es el que abre la computación? ¿Qué es la complejidad algorítmica? Después, muy interesante el ensamblador, porque te fuerza la modularización. Y eso lo vimos nosotros, hicimos una experiencia de programación en ensamblador puro en el segundo año de la facu, y no dijimos nada, simplemente le dimos una consigna y le dijimos, che, chicas y chicos empiecen a programar algo, tienen que hacer una demo gráfica o una demo de sondas. Automáticamente, cuando su necesidad de crearlos llevó a hacer programas grandes que si no modularizaban, era imposible manejar esos programas. Entonces, otro de los problemas que yo veo en esa programación deltonivel es que en realidad la modularización surge como una necesidad del docente. El docente les impone la modularización. O esto, no sé, supongo que en Lightbot y en PilasBlog y en todo eso, hay programas que te obligan a modularizar. No tenés necesidad de modularizar, pero te obligan a modularizar con reglas de, bueno, lo tenés que hacer en menos de 15 libros. Lo tenés que hacer usando esto. Estás trabajando en el ensamblador, no hay posibilidad de llegar a eso. Entonces, lo aprendes de la manera, digamos, dura en ese sentido, pero también con una necesidad que surge de la persona que lo estusa. Eso me encanta, esa extraña cosa que pasa. También es muy interesante el ensamblador porque explica por qué las computadoras funcionan lento o rápido, ¿no? O sea, cuando uno le explica a los alumnos y a las alumnas, che, mira, este es el set de instrucciones, son las instrucciones muy sencillas, esta suma, esta resta, esta guarda de memoria y esta rescata de memoria y esta salta a condiciones. Este procesador que yo tengo en este momento en esta máquina ejecuta de estas instrucciones 2.000 millones por segundo. Entonces, el chico hace como el meme del monito de la televisión pero nace y dice, ¿y por qué tan lenta la máquina? 2.000 millones y dice, sí, 2.000 millones y eso es muy importante porque entender la potencia de los procesadores que estamos usando ahora y entender que una máquina laguea o esto laguea, laguea, inusable en ciertos momentos, yo no puedo creer que mi celular es inusable, tiene 8 cores de 2 GHz cada uno, no saben, yo aprieto algo y me tengo que poner un segundo, eso dispara preguntas acerca de la lasaña, che, me parece que está un poco gorda la lasaña, me parece que no se puede ni cortar, son como esos sándwiches gigantes que no se pueden ni comer. Sí, bueno, es un problema que existe y que está pasando y que cada vez está peor. Otra cosa de las que me gustan mucho es que el Assembler en algún punto, además de la modularización, surge la necesidad de la autoprogramación, así le llamaban hace muchísimos años lo que ahora se conoce como compilador. Bueno, sí, es un programa que te ayuda a programar en Assembler. Claro, es un compilador porque vos escribes en algo y después eso transforma en Assembler. ideas súper poderosas, súper poderosas, que surgen de la necesidad de ir de abajo para arriba, ¿no? Ese es uno de los puntos, Otra cosa fundamental es mostrar la dualidad datos-programas-datos, ¿no? O sea, las máquinas bonio, uno dice, eh, pero eso es súper excelso. No, no es tan excelso. Y las chicas y los chicos lo pueden entender. Ahí voy con un vidaito. Y bueno, y algo que me parece que hay que educar muchísimo es que el ensamblador y la dualidad de datos-programas-datos educa muchísimo la idea de la seguridad informática, ¿no? El código automodificable, el parche binario y también los exploits, ¿no? O sea, la seguridad de los binarios en sí. Uno diría, bueno, un binario es una caja cerrada. No. Se pueden desensamblar, se pueden decompilar, se pueden entender, se pueden trabajar, ¿no? Y esa es una de las cosas que es un valor agregado que tiene trabajar en el bajo nivel, ¿no? Esto, bien, una cosa más para ensalzar esto de de los prejuicios que hay de la enseñanza de código de máquina ensamblado es que se dice usualmente que estos lenguajes de bajo nivel son difíciles y los lenguajes de alto nivel son fáciles. Mentira, ¿no? O sea, JavaScript es súper conocido. Este ejemplo de abajo me encanta, no sé si se ve el de, ahí voy a poner el puntero porque Zoom ya lo hizo. Este ejemplo de abajo es B más A más nada más A más A punto tu lowercase igual a banana. ¿Cuál es la semántica del lenguaje que me lleva a hacer que eso sea así? O por ejemplo esta otra que dice 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a 105 en JavaScript. Bueno, lo que pasa es que tenemos ahí un bicho extremadamente complejo respecto a su semántica. Y del otro lado, en Assembler, esta es la cartilla de que utiliza un libro muy famoso que nosotros también usamos de enseñanza de bajo nivel que se llama Lake V8 que es básicamente ARM de 64 ARM de 64 o sea esto o sea esto el chip este está tan de moda y es tan hype. Todo lo que necesitan los alumnos y las alumnas para trabajar en eso es esta cartilla nada más nada más toda la semántica está ahí. y de hecho le podría sacar varias instrucciones y también lanzaría más que bien y acá hay una serie de cosas que bueno está buena tenerlas pero también las podría entonces es falso absolutamente falso de que la semántica se dice no es la red es muy fácil y te expone sobre sobre esto de que al tener que hacer muchas instrucciones muy sencillas te obliga a la modularidad te hace pensar en un compilador te hace pensar en eficiencia te hace pensar en un montón de cosas y de nuevo estamos hablando del lenguaje de Alan Turing yo no estoy haciendo una cosa de no teoría de la computación me estoy agarrando fuertemente de los inicios de la teoría de la computación para traer ahora el bajo nivel entonces acá hay un ejemplo muy sencillo escrito en en Assembler de de ARM de 64 bits donde yo tengo un programa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones acá tengo dos registros que yo los llamo A y B y entonces simplemente voy mostrando la semántica de de pasos pequeños la small step semantics y acá voy viendo cómo se va modificando el programa y cómo va avanzando este programa paso a paso y fíjense que simplemente en este ejercicio del paso a paso uno va entendiendo ah toda la complejidad está en el loop hay que ver cuántas veces da la vuelta este bicho y finalmente tarde este programa no hace nada más que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más 8 y da el resultado que es 36 de nuevo con este programa me pasó algo muy raro porque yo lo puse en una capacitación para docentes en computación y me miraron con una cara así loco desde el prejuicio vos estás loco cómo vas a poner un programa en Assembler no, no yo le decía es una pavada esto fue el diálogo con la pedagogicista con la persona que hacía la parte de pedagogía del mundo entonces se entiende mira te voy a explicar y le hice toda la secuencia cuando terminamos me dijo ah sí obvio que si cada una de las instrucciones es una pavada entonces de nuevo un canto a esto a la simplicidad en realidad que tiene la Assembler y que es muy fácil explicárselo a cualquier persona incluyendo a los alumnos y a las alumnos finalmente teoría de la computación código como datos esto esto es un viejo viejo juego obviamente fue el juego más vendido de de la Atari 2600 de la consola que hizo el boom en Estados Unidos de los juegos comentados al televisor y este juego es muy muy interesante porque esta cosa que aparece acá al medio que es como una un campo de fuerza en realidad es el programa lo que hizo el programador ahí es como no tenía espacio en los cartuchitos porque era muy chica de RAM y necesitaba dibujos vistosos que le ocurrió agarrar el poner los programas como si fueran datos como datos de visualización entonces uno está viendo esto es el programa de la institución o parte del programa de la institución dicen algunas personas que son capaces de ver la posición del bicho y si está o no disparando en este ruido que figura entonces teoría de la computación mostrar las máquinas de Von Neumann que en realidad lo que dijo Von Neumann fue bueno programas y datos exactamente lo mismo porque yo quiero almacenar el programa en la misma memoria de la computadora porque eso me da más versatilidad respecto a cable antes eran cable lo cual es una vieja idea de la matemática tampoco es invento demasiado sino que es lo que su maestro le había enseñado que es autocodificarse adentro adentro o sea entonces si uno puede enseñar cosas realmente de un nivel de atrás ¿qué puede ser dentro de un chico de un chico es absolutamente natural en algún punto esta bien entonces pasemos a lo siguiente y otra cosa que concepto así rarísimo Turing Complex ¿qué significa esto? que es un set de instrucciones que puede ejecutar todo lo que hace una máquina entonces ¿qué hacen de que permite eso? uno le da la cartilla de ARM B8 de ARM B8 esta cartilla y uno le dice che con estas instrucciones que alcanza para hacer todos los programas del universo eso es fácil de entender ¿por qué? porque vos tenés un acervo cultural que dice que Apple no va a hacer un chip que va a usar un set de instrucciones esos chips que no le alcance para hacer ciertos programas bueno está bien está bueno eso porque el trabajar en un set de instrucciones conocido te lleva a esas ventas pero ahora hay otro set de instrucciones mira hay un set de instrucciones que se llama subleca que es una sola instrucción que lo que hace es restar y saltar si es menor que cierto valor ajá ¿vos sabías que solamente con esa instrucción se pueden hacer todos los programas que has visto en tu vida? wow bueno pero uno diría no esto es como demasiado de laboratorio no existen computadoras que sean así bueno bueno está bien se la creo esto es un experimento es decir un set minimalista un instrucción y esta máquina de 1965 que se llamaba PDT8 una máquina famosa importante ¿cuántas instrucciones están ahí? 8 con 8 instrucciones que han alcanzado para hacer todos los programas de 1965 por supuesto y no había no hay programas ahora que se pueden hacer que en 1965 no se pueden hacer no ah mira vos que interesante están enseñando completito de Turing respecto a un set de instrucciones eso es maravilloso ¿no? o sea no importa que no se entienda exactamente pero están empezando a sembrar esas semillas y a través del bajo nivel más fuerte que otros ¿no? estas cosas a mí digamos me sorprenden ¿no? me siguen sorprendiendo bien otra de las ideas respecto a al no programar y aún así seguir enseñando computación es esta frase abstraction maker abstraction maker es de un programador una persona que trabaja por una empresa que desarrolla herramientas para desarrolladores de videojuegos ¿no? todos sabemos que la industria del videojuego es más grande que la de el cine es más grande que la de la música en algún momento y esta es una meta empresa es una empresa que desarrolla software de base para empresas de videojuegos y él dice en su en su headline en su cabecera que él es una abstraction maker abstraction maker y a mí me gusta esto ¿no? lo de abstraction maker ¿no? ¿por qué? es algo que no se trabaja usualmente esto y de nuevo tiene mala prensa porque esto dice ah, esto es ingeniería reversa esto es cracking esto es hacking no, esto es leer esto es comprender el código esto es entender los sistemas esto es aplicar las digamos las técnicas de ingeniería inversa básicas para en vez de construir romper leer entender modificar no es como que tengo una idea demasiado clara pero me parece que hay un mal uso de la enseñanza de programación nosotros tuvimos generacionalmente tuvimos una suerte muy grande ¿no? cuando uno era era chico no existía internet y lo único que uno tenía como fuente para programar eran unas revistas que venían que eran básicamente unas copias donde uno había listados de programas y uno los escribía ¿no? y después sí hay jugadas los jueguitos pero jueguitos pasó en esa cosa que uno se sentaba obligatoriamente escribir los jueguitos porque el medio de transmisión era una página impresa uno lo que estaba haciendo era ejercitarla a la altura de código porque a través de la copia manual del código uno lograba ir entendiendo lo que hacía el programa lo tenía que hacer lo tenía que vaguear porque siempre metías alguna te echabas alguna máscara entonces para nosotros esas cosas son normales pero para la generación hay que ser muy difíciles porque está todo por internet todo lo bajas hasta de un github te bajas y ya compilás y ejecutas eso con mucha suerte usualmente suelen ser eliminar entonces ¿cómo ejercitamos eso en un mundo donde están todos los programas bueno hay que hay que trabajar sobre esto y esto me parece el abstraction breaker romper la lasaña digamos esto sería seccionar la lasaña e ir viendo ah esta es ricota esto es carne acá va la espinaca y le puedo cambiar la espinaca por por otra cosa sí sí por supuesto y ahora cómo funciona la lasaña y ahora tiene un sabor distinto me parece que esta es la forma actual de hacer eso que uno hacía en aquella época simplemente porque no había herramientas tecnológicas que hay ahora que son muy buenas entonces hay que recuperar esas ideas pero no obligarlo a los chicos a sentarse a escribir programas de una revista lo cual es casi absurdo muy difícil de implementar pero sí utilizar estas ideas de romper con las abstractions una de las ideas es desprogramar ¿no? o sea desprogramar en el sentido de agarrar un programa que funciona y verlo al programa en funcionamiento y tocarlo al programa en funcionamiento y tratar de entender qué pasa en ese programa en funcionamiento es un experimentito que hicimos con con Marcos Gómez mi colega y amigo y ¿qué hicimos? esto se llama este programa creo que se llama Excite By es para la la family la NES en Estados Unidos y uno corre un emulador y el emulador te muestra en tiempo real el mapa de la memoria y uno puede ir tocando y bueno uno empieza a ver cosas como que el amotito se mueve desaparecen cosas de la pantalla y eso y ahí estoy rompiendo porque estoy empezando en un ejercicio absolutamente lúdico de a ver quién llega a hacer algo con esto con este programa que se está ejecutando y mientras se está ejecutando yo puedo cambiarlo a la memoria estoy ejercitando una cantidad de conceptos de la ciencia y computación muy fuerte programas como datos modificación de código estoy viendo que hay una máquina virtual acá que ejecuta una NES estoy viendo el cómo cómo es esto de la ejecución paso a paso de un código binario este tipo de desprogramar está está muy bueno decodificar otro de los ejercicios que se pueden hacer ahora respecto a entender cómo funcionan las cosas en este momento vivimos en un mundo mediado por computador en los 70 era muy raro cruzarse con una computadora en los 2020 es imposible no cruzarse con una computadora entonces uno va al shopping en un sistema de estacionamiento donde te da un ticket al entrar que tienes que mostrar al salir a una máquina o es lenguaje de máquinas y bueno hay un código barras y parecería que yo puedo agarrar este código barra con un barcode scanner y ver qué dice y no podría agarrar y generar un barcode scanner para probar si esa máquina tiene alguna falla o clavarla o digo estoy decodificando esto que parecería que es impenetrable y estoy haciendo un ejercicio interesante ingeniería reversa con aplicaciones prácticas respecto a entender cómo diariamente los computadores están interactuando con nosotros y cómo funciona sería muy interesante por ejemplo descubrir que yo puedo fraguar tickets de forma tal que me permita no entrar pero si siempre sale por ejemplo porque clave la máquina si uno va a mi fabricante a His Electronics y dice che mira mis alumnos del primer año de la secundaria descubrieron este bag te darán las muchas gracias y seguís adelante y la satisfacción de estas chicas y estos chicos es infinita ¿no? bien decodificar decodificar este es el el truquito de fundarle con la cámara al control remoto y ves la luz infrarroja bueno el fenómeno de la cámara pero bueno hay que decodificar infinitas preguntas que uno puede puede hacerse a través de esto ¿no? ¿cuál es el cuál es el código? el sistema es stateful o stateless digo cada vez que yo aprieto está transmitiendo toda la información al televisor qué canal qué volumen qué cosa o está transmitiendo hay un estado en el televisor y lo que estoy mostrando son los cambios de nuevo muchas preguntas que parecería no hay nada que preguntarse sobre un control remoto pero cuando uno empieza a desarmar ese aparato empieza a entender muchas de las ideas que los diseñadores y los diseñadores hicieron sobre este control remoto que son interesantes y que tienen que ver con este caso y bueno finalmente algo que a mí me interesa mucho que es desarmar ¿no? o sea el el hagamos el abstraction breaker a nivel físico ¿no? rampamos todo absolutamente todo lleguemos al núcleo y entendamos qué es eso que uno tiene que es una computadora y esto me parece un ejercicio muy interesante en muchísimos aspectos que bueno esto lo ejercitamos con un amigo con Sergio Rodondán algo que le llamamos inclusive cirujas le decimos che hagamos esto porque está bueno te apoderas de la máquina que haces cosas interesantes bien y también cosas como desencriptar digo hay yo todo el tiempo me encuentro con webs un poco flojas de papeles respecto a encriptación yo veo acá el número de DNI de mi hijo en su colegio va como esto esto parece un UTF-8 un base 64 lo decodifico después encuentro algo que está por ahí en la web que enseñan a encriptar en VHP efectivamente es eso y reverseo la clave está bueno también porque esas cosas esto un montón de ideas de la computación criptografía básica y cómo uno puede atacar esa criptografía débil en este caso súper débil y entender códigos entender qué significa encriptar entender ideas de clave simétrica y clave asimétrica un montón de cosas en un ejercicio relativamente de nuevo abstraction breaker o sea yo no me quedo poniendo un URL solamente yo voy a romper vamos a ver qué es igual a todo bien finalmente esta es esta es la discusión o sea quién soy yo para hablarles ustedes aquí estoy haciendo un planteamiento para escuelas ABC1 digo la situación docente es absolutamente distinta a la universitaria a la secundaria de la primaria o sea yo lo he vivido yo he vivido en el sentido siguiente cuando fui docente docente de primaria y secundaria me di cuenta del nivel de estrés que es loco yo vivo en un paraíso con palmeritas y tomando aire entonces la idea de estas es una pregunta y acá hay un planteo de mi parte de Maceo Naive y hablamos de ello o sea estas son mis ideas pero ustedes me las tienen que destruir ¿no? que se haría la propuesta en este momento eso estaría más o menos más o menos todo por ahora tengo una minuta más pero en el agua bien bueno Nico en principio agradecer así no se nos pasa al final nos parece excelente la cantidad bueno Nico hace un planteo tenemos un público heterogéneo entonces hace un planteo que presupone a lo mejor o seguramente presupone distintos niveles de comprensión para esta conversación y eso es lógico y nosotros lo celebramos y vamos a tratar un poco de con quienes se quieran sumar ahora en la conversación en el debate a entender tal vez o a tratar de empezar a entender algunas de las ideas centrales que Nico expuso también al mismo tiempo es una presentación no solo amplia sino profunda porque eso da cuenta del interés sobre la problemática y del tiempo que hace que Nico viene desarrollando estas ideas a mi me gustaría voy a tomarme el atrevimiento de alimentar un poco el debate o conveniar un poco el debate pareciera que lo que Nico nos propone como pregunta inicial como disparadores bueno no es solo programar y voy a hablar un poco también desde el lugar que tenemos en el armado de este nuevo profesorado de informática donde todas las cuestiones que Nico estuvo compartiendo todas las inquietudes todas las búsquedas de soluciones van a ser efectivamente un campo de discusión con nuestros y nuestras estudiantes y docentes y demás o sea que es un lugar donde se va a tratar y seguramente vamos a tener algún éxito de construir conocimiento alrededor de estas grandes preguntas y también me gustaría invitar a la discusión aquellas personas que a lo mejor sienten que las cuestiones disciplinares se les escapan que algunas de las cosas que se mencionaron como la memoria caché o un ordenamiento un algoritmo para ordenar datos todavía a lo mejor les resultan conceptos un poco borrosos o definitivamente ni siquiera saben de qué estamos hablando creo que podemos tener una buena discusión y una buena conversación aún en los casos de que no tengamos muy claro la totalidad de los conceptos disciplinares específicos me parece acá yo tiraría la primera interpretación de lo que nos acaba de contar Nico y lo veo como bueno siempre en la enseñanza de las ciencias de la computación hay la necesidad de pararse en algún constructo en alguna cuestión artefactual es decir y tenemos ahora un importante un importante despliegue de artefactos que son más bien lógicos sistemas de programación que fueron pensados para introducir conceptos de la ciencia de la computación y de alguna manera Nico en la presentación que es ciertamente carácter provocativo dice a lo mejor esos sistemas ya los tenés son las mismas máquinas en las que vos después vas a correr esos sistemas que utilizás esos artefactos que son como digo programas son lógicos esos artefactos requieren de unos otros artefactos estos son más físicos y allí tenés también condensadas todas las grandes ideas de la ciencia de la computación entonces me parece ahí podría ser por lo menos es mi interpretación de lo que Nico nos está contando y acá se presenta un panorama muy interesante que es bueno quienes hacemos docencia e investigación quienes estamos convencidos que hay que llevar la enseñanza de la ciencia de la computación a todas las escuelas bueno qué deberíamos estar mirando más si es que alguna de estas cosas tiene preponderancia sobre la otra nos está faltando tenemos un buen grado de desarrollo en un sentido y nos estaría faltando un mejor grado de desarrollo en otro es decir nos tenemos que acercar a lo artefactual más físico y no tanto a lo lógico tenemos que buscar combinaciones tenemos que eliminar definitivamente por lo menos esa es mi opinión definitivamente debemos eliminar los prejuicios ya uno diría che si parto de un prejuicio eso no me va a conducir a ningún lugar muy bueno y entonces me parecen súper interesantes los prejuicios muchas veces pecamos a algunos promotores de determinadas formas didácticas o determinados o uso de determinados artefactos pecamos sin querer de menospreciar a los otros y entonces de alguna manera alimentamos prejuicios entonces cuando queremos defender que es bueno aprender ideas computacionales a partir de una metáfora por ejemplo un entorno lúdico que el viernes vamos a estar discutiendo me parece que se va a enganchar muy bien con esta charla como pilas bloques cuando defendemos fuertemente esa metáfora a lo mejor sin querer estamos de alguna forma ninguneando otras metáforas que también tenemos a disposición me parece simplemente quería tirar esto como una primera aproximación como decía a una cantidad de ideas muy vasta y muy densa que Nico tiró y bueno empezar a escuchar otras voces quien se anima como para tomar esto o Nico si estoy cerca o lejos del planteo es una lucha de clases de la clase del bajo nivel con la clase del alto nivel vamos a ganar bueno tomo la palabra que tal como va bueno te agradezco Nicolás creo que creo identificarme con tu clase yo soy profe secundaria técnica de empeño de computación y ahora estoy trabajando con Gustavo en el armado también del profesorado me ha tocado una materia que es organización de las computadoras del área de uno que diría de sistemas del área más fierrera donde digamos cuando yo estudié la carrera de computación en la UBA es como bueno las áreas como lo algorítmico lo más de sistemas bueno después teoría etcétera y en general me he identificado más con lo con lo con lo fierrero con lo cual me interpela bastante lo que decir y bueno y en las escuelas siempre enseñando materias como lógica computacional comportas lógicas un poco de asemble también entonces me parece que ahí entiendo que lo que vos introducís es podemos enseñar todos los fundamentos o muchos de los fundamentos de la computación bajando ¿no? entendiendo cómo están hechas las cosas más que parándonos de algunos conceptos para seguir construyendo ¿no? que en general cuando programamos es como que bueno planteamos desafíos tenemos estas cuestiones que ya sabemos que funcionan y en función de estas vamos construyendo para arriba me parece interesante y lo comparto digamos me parece que algo que siempre pienso que los chicos en las escuelas nos preguntan cuándo cuándo les vamos a enseñar a hackear a romper cosas es un interés genuino y en general no lo no le damos tanto lugar como por ahí quizás debiéramos por ahí una cuestión ética ahí de de decir no hay ética ¿no? no hay ética ojo no hay ética hackear es aprender cómo funcionan las cosas nada más claro bueno no hay ética creo que hay un prejuicio también ¿no? en las escuelas de cómo le vamos a enseñar a romper yo algunas discusiones que daba es bueno pero ¿qué pasa cuando un pibe te entra por la red y te activa una impresora ¿no? y te empieza a imprimir cosas y bueno la verdad que yo lo apruebo lo tenés que felicitar digo porque encontró entendió cómo funcionó se metió hay un aprendizaje ahí entonces bueno me parece no me quiero extender mucho pero como para dar un punto a pie me parece que es interesante el planteo y está bueno el debate en todo caso en qué composición hay que subir y bajar cuál es la mejor combinación cómo nos damos los lugares para probar estas cosas a mí me dio me hiciste acordar cuando hablabas de una cosa que me pasa siempre a mí se me ríen mucho porque yo cuando voy a hacer una feria de computadoras agarro las computadoras y las levanto como que las necesito tocar y cuando yo hacía esos talleres con los chicos desarmados me decía se sentían muy bien ¿no? o sea porque era súper concreto porque el nivel de abstracción es más bajo porque lo pueden tocar y eso está muy bueno o sea en ese sentido este tipo de ejercicios me va yo estoy hablando desde mi sentido común ¿no? o sea yo no tengo comunicación en nada de estas cosas pero yo veo ahí hay que como que a los chicos y a las chicas les resultaba muy muy fácil no había las barreras de abstracción eran bastantes ancillas y entonces la gente había un un engagement muy fuerte que era tocar era ensuciados a los dedos ¿no? era mucho más cerca a los jardines infantes que a la secundaria sí perdón si no ¿qué tal? hola me están escuchando Mario Ernesto Mario Nicolai yo soy un profe de nuevas tecnologías una materia de cuarto año que se da en la provincia de Buenos Aires que cruza casi todas las todas todas las todas las carreras o sea cualquier orientación no sé si las técnicas creo que las técnicas no tienen pero todas las orientaciones tienen nuevas tecnologías el programa es muy interesante es muy lindo porque trata de hardware hasta ciudadanía digital pasando por imagen pasando por Word Excel el tema de la imagen como te decía y tengo el programa acá si me da dos minutos no sé si si les interesa si me interesa si eso te iba a preguntar te lo leo porque te digo estoy recién reseteando mi cabeza entonces tengo todo acordándolo ¿me mandan un URL? no te lo puedo mandar pero para que más o menos voy a tratar de hacerlo rápido porque si no no es mi bueno tenemos ciudadanía digital tenemos trabajo de multimedia nuevo lenguaje por ejemplo en medios digitales de comunicación y colaboración estoy leyendo uno general no es mi programa este pero se basa en esto manejo de la imagen visual donde trabaja yo por ejemplo a veces trabajo in con eso cuando llego cuando puedo o trabajamos con los chicos del celular a mi me resulta muy interesante redes digitales trabajamos para tener una idea y en la materia los módulos se llaman alfabetización alfabetización en informática en redes informáticas a mi me parece muy interesante yo soy un tipo grande estoy con dispensa tengo más de 60 yo soy técnico en electrónica analista de sistemas pero técnico no soy no soy universitario y tengo cursos como como se llama oficiales para dar clases lo digo esto como porque la experiencia hace como 12 años inclusive empecé tarde en la docencia 12, 13 años y que me encuentro primero que coincido absolutamente con vos con el tema de la abstracción porque a mi me resulta muy interesante el concepto de abstracción porque a veces me parece todo medio de ciencia ficción más un tipo grande como yo entonces me indica para eso pero los chicos también a veces ese tipo de cosas les interesa pero además ¿por qué? porque yo no sé si ahora están viendo el celular yo trabajo mucho con celular no tenemos buena conexión lo trabajo por ejemplo en lugares de contextos que no son los mejores casi todos los chicos tienen celular trabajamos con el bluetooth para pasar algún tipo de información que también tenemos problemas porque las capacidades no las tienen por ahí se compra una memoria pero por ejemplo yo les digo que esto que tienen acá me pareció interesante lo que vos dijiste cuando enciende el software o sea esto es un pedacito de cosa pero cuando uno encendés te conectás con el mundo o sea es mucho más allá que un simple lugar donde tablita donde vos anotas cosas entonces empezar a hacerlo entrar en la interfaz de la máquina y de todo lo que significa eso todo el mundo que vos tenés abierto inclusive a veces me fijo la otra vez estábamos viendo algo de YouTube de Palestina que había estos chicos que saltan por las paredes ahora no me hago por ese tema tengo que relacionar saltan por las paredes hacen eso entonces yo les mostraba el parkour gracias el parkour y les mostraba y justo que estaban pasando fue lo que hice mostrar porque también había una bomba ojo no tiene nada que ver yo no manejo política simplemente les mostraba que dentro de un marco como ese tan complejo muy complejo como pueden tener los chicos israelí los chicos norteamericanos el que sea que están en Bronx pueden desarrollar y pueden expresarse entonces esa posibilidad que nos da la informática ahora y el tema de las redes y todo lo demás hace que uno esté para muchos y pueda tener mucho desarrollo mucha cuestión entonces ese concepto de abstracción en muchos casos yo lo trato de trabajar pero quizás no sé nosotros el tema de programación en cuarto año nos dicen a nosotros en realidad en esto casi no está la cuestión de programación porque el tema de dígame si tengo que cortar el tema de como se llama alfatización mínima pero si la programación yo he trabajado con otros chicos de primero y segundo año con eso pilas de bloques o cuestiones de hacer ¿por qué? porque el tema de la resolución de los problemas a mí me interesó esto alfabetizar no es solo alfabetizar el título del llamado porque yo entiendo que no es programar solamente si el programar sirve para esta etapa como bueno todos tenemos que estar predispuestos a solucionar problemas el emprendedor el tipo que tenga de tener rapidez como para poder en esa en la programación se genera mucho de esta reacción de la persona del chico como para poder generar soluciones y es interesante a veces hay juegos inclusive en forma en internet pero bueno nosotros carecemos pero entonces hay otras cosas donde pongo eje yo y me interesa mucho a mí es en el manejo de la información el tema del google de todo de toda esta cuestión de la producción y de recibir de tratar de abstraerse a decir bueno de dónde viene esta información a veces cuando le digo bueno fíjense abajo pongan cualquier pregunta la cantidad de sitios que tienen cómo está manejado tenés millones de posibilidades digo estoy diciendo esto como para que me corrijan también no está bueno esos ejercicios están buenos porque lo que están haciendo es destruir esas abstracciones que es enseñarle a los chicos a entender cómo funciona por detrás eso y después la otra abstracción de qué es esto o sea el tema de que en última instancia son algoritmos trabajados en forma matemática o sea que ese ese punto a mí me gusta mucho cómo se llama la primera de Matrix cómo se llama que a veces lo paso con los chicos ustedes no se acuerdan la primera película de Matrix que aparecen que están los tipos que están adelante de los que están del otro lado de la matriz que el tipo no está mirando una imagen está mirando línea de código y dice está pasando una está pasando la otra o sea que el tipo ya tenía su mente su capacidad porque en ese momento quizás no había lo que había ahora pero me pareció muy interesante y diciéndole a los chicos bueno de última está corriendo esto o sea que en el momento que nosotros lo vemos lo vemos todo muy conformado me parece muy interesante también acá tengo bueno como para ir terminando tampoco quiero lo que hace Lev Manovic creo que se llama lo tengo acá me estoy queriendo ¿sabes qué? Ernesto yo te pediría si querés y tenés información para compartir con colegas con las personas que nos acompañan esta mañana si la querés poner en el chat si yo para privilegiar tenemos todavía 10 sí sí no por eso pero lo que quería apuntar a mí me parece es justamente ese nivel de abstracción y de interpretar porque se hace mucho lo que dice Nicolás pero hay lugares donde ese concepto de abstracción me parece que es ir en búsqueda que hay detrás de detrás de lo que estamos viendo después hay una filmina hay una filmina más que me parece que te invoca a vos pero ahí está bien bueno gracias Ernesto por tu intervención también aparece en una serie de condimentos porque de alguna manera justifican por usar algún término la necesidad de enseñar y aprender ciencias de la computación en la escuela es decir cómo comprendo este mundo complejo donde estoy viviendo y por ahí la discusión que estamos queriendo dar y que esta mañana tiene que ver con bueno cuál es el mejor siendo que ya estamos convencidos respecto de la necesidad y de la importancia digamos de la urgencia de llevar estos temas a la escuela y de construir conocimiento en la escuela respecto de estos temas bueno cuál sería el abordaje por dónde nos sentimos más cómodos dónde tenemos a lo mejor un desarrollo mayor o dónde tenemos un déficit y debemos trabajar para tener un mejor desarrollo ¿quién más quiere aportar algo? yo quería agradecerle a a Nico por la charla porque me gustó mucho y me parece muy relevante me encantó la metáfora rectora de tu charla que es la de la lasaña y y nada y quería agregar cosas como no sé te voy a mandar a hablar con vos a Virginia Bracesco que no sé si la tenés en el radar que está laburando sobre abstracción en ¿cómo se llama? está investigando sobre la forma de construir abstracción en los chicos en los chicos más chiquitos me suena mucho en particular pero no ok después te la voy a mandar que probablemente van a tener un montón de cosas para charlar muy lindas vale gracias y y nada y me parece nada me parece fundamental esto que vos decís o sea a mí me toca laburar justo enseñando programación entonces el como se llama yo laburo con con pilas bloques viste y y y y me interpela principalmente o sea yo estaba de vacaciones y me llegó un mail de 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 Gustavo diciendo che mirá el título de esta charla tengo que escucharlo de esto y me senté y abrí y me parece me parece fantástico me parece muy importante entender que hay un montón para enseñar de las ciencias de la computación me parece también que vos hablaste un montón sobre la forma de entenderla sobre la capacidad de abstracción sobre pensarlo en capas sobre pensar en interfaces entre entre cada una de las cosas sobre transmitir esa idea de los chicos y eso me parece genial y ahí por ahí Ernesto mencionó un par de cosas que yo también iba a mencionar que me parecen re importantes que tienen que ver con enseñar sobre ciudadanía digital sobre seguridad informática sobre privacidad de los datos sobre un montón de otras cosas que tienen que ver también con con cómo funciona el mundo de hoy y no sólo interpelar a la computadora como objeto de estudio digamos o al software como objeto de estudio y me parece que o sea añado a lo que vos dijiste tipo además todo eso o sea que me parece importante para la formación de una de un ciudadano que es o de una persona que vive en este mundo de cualquier persona que vive en este mundo que me parece muy importante agregar como como si lo que hubieras dicho vos no fuera suficientemente este ¿cómo se llama? challenging o sea un reto suficiente de enseñar digamos gracias nuevamente no no quiero es lo que necesitan me avisan te escuché entrecortado Nico no sé qué pasó ahora estás dentro se me ve el internet a ver a dónde estoy conectado porque estoy ah te voy a estar mirando Netflix o Flow tienen prioridad preocupate no puedes hacer nada otra cosa más para enseñar ahí voy esto para que entonces esto para presentar ¿se está viendo la pantalla? sí el planteo el planteo digo de las ideas y recursos tenemos para todo esto me parece que acá hay algo fundamental que me parece que es lo de disciplinar ahí me parece que perdón Aménico dejaste el cuadradote no sé dónde está dale gracias yo lo veo yo no lo veo así que difícil difícil esto no esto no creo que estoy teniendo un problema que está en post ah esto ahí le veía Chiqui no Chiqui yo le veía Chiqui no ahí el Zoom y mi manejador de ventana se maneja si se van para el traste ¿ahí se ve? sí ahí estamos para mí hay un problema disciplinar se necesita más formación disciplinar un montón de las cosas que se hablan de ciudadanía digital si no tenés una formación disciplinar cae en el saco roto me parece yo estoy cansado de ver gente que habla de cursos y charlas de phishing y de grooming y de cosas y no pasa de ser un palabrerío que no le llega a nadie y en esto a mí ya casi me enoja porque porque en realidad me parece que lo que falta es que la gente diga sí habla de grooming habla de phishing pero explica qué pasa o sea cómo tecnológicamente llega a esas cosas ¿no? y eso me parece que bueno falta formación en las cosas básicas de ciencias de la computación a los a los docentes y a las voces yo yo creo que debería debería ser más fuerte más fuerte eso y bueno todo lo que estaba haciendo la Sadowski respecto a eso es mezcla de esas dos cosas mezcla la ciudadanía digital el entender nuestro mundo digital pero con una fuerte base de computación así no estás explicando un cuento o sea es como lávate las manos ¿por qué? no bueno porque el jabón es ácido y eso hace que los los bichos se vayan digo dale un andamiaje a la otra persona que te está escuchando para que no sea un doble bueno y estos manuales a mí me parecen tanto los TI de la NES de Cava como los manuales a OSC que me parecen que son muy buenos en eso y otra de las cosas interesantes para mí hay que romper todo en el aula de computación al aula de computación hay que romper o sea me parece que habría que abdicarla habría que quitarla un poquito de computación infernal decís vos computación destructiva o sea agarramos el aula de computación y desarmemos todas las computadoras agarramos el aula de computación y hagamos una LAN party agarramos el aula de computación y usemos le cargamos el último punto que está dando vuelta me parece que hay que romper todo y después esto lo que le decía a Ernesto hay como dos escuelas yo veo no sé de nuevo mi plan debo ser muy nadie hay dos escuelas por un lado tenemos a los técnicos como yo de la electrónica con ese conocimiento tallerista de bajo nivel de este herrero está devaluado porque tiene un valor muy fuerte y por otro lado tenemos esta gente que viene de la computación que enseña programas me parece como dos mundos distintos me parece que uno de los ejes uno de los desafíos es juntar esas dos cosas porque son exactamente lo mismo a mí me está haciendo muy no sé muy bien me da muchas satisfacciones interactuar con gente de la electrónica muchísimas satisfacciones porque estoy todo el tiempo revisando en ese stack en esa lasaña de la computadora me están obligando a bajar y yo lo estoy obligando a subir entonces los dos aprendemos o sea los dos mundos aprenden mucho porque es lo mismo son las mismas ideas en el bajo nivel y en el alto nivel y después también me gusta mucho esta idea que el otro día la nombró le puse un nombre Gustavo aquí presente que él le llama transversalidad inversa y es esto de la computación en el centro de la ciencia no es el problema de la transversalidad usamos computadoras pero tendrán geografía esto es un planteo de 1981 o sea que dibujaba el mapa de América en el Apple II no, no, no no es así o sea eso es eso es el software educativo modelo de hace 40 años hay cosas mucho más interesantes para hacer por ejemplo desarmar una computadora mostrarles a los chicos que si le sacas el disipador la grasa térmica y el ventilador del computador emprende o prende dos segundos y se apaga entonces vas con esa pregunta a través de física y le dices ¿qué pasa acá? entonces ¿por qué? porque la computación te interpela a preguntas sobre muchas otras áreas ¿no? entonces no solamente la física también a la matemática te interpela hasta las aventuras conversacionales en un hermoso lugar de trabajo para trabajar con toda la parte de la lectura escritura ¿no? entonces me parece y por ejemplo el desarrollo algorítmico de texto entonces me parece que hay recursos para dar vuelta la lasaña para poner la espina acá arriba que esté siempre abajo oculta y poner arriba la carne y abajo la ricota y bueno estas me parece que son las las cosas ¿no? y para mí esto es fundamental entender que la computación es una ciencia entonces plantas de transversalidad qué sé yo no digo la física es transversal o sea el lápiz funciona por física la matemática es transversal o sea todas las abstracciones que nosotros tenemos respecto a nuestra vida tiene una abstracción matemática y un correo automatemático y nadie dice bueno vamos a hacer matemática transversal nadie me parece que hay que trabajar sobre eso la computación es ciencia y tiene descubrimientos propios y tiene formas de trabajar propios y tiene todo un acervo histórico muy fuerte joven pero fuerte entonces eso me parece que ayudaría un poco y lo último es después de esto le voy a dejar a Gustavo Steven Apton es uno de los cuatro de la Raspberry Pi y en el 2016 le hacen una entrevista y a partir de este momento la riqueza que tiene esa parte es alevos yo me quedé de cara sobre todo cuando lo voy a escribir ahora y lo empecé a poner en el denle una vuelta a este texto yo le puse si puede hacer generación automática de títulos y a su vez autotraducción no sé cómo generar un url pero con eso se puede leer tranquilamente lo que dice en castellano está muy bueno está muy bueno lo que dice y está muy bueno esas ideas para entender que lo que uno está haciendo es importante o sea importante en 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 muchos centros y bueno quizás con eso creo creo que te agarran un stop share que te agarran las dos las dos después te pasa el pdf te pasa el pdf pero sería contarles esas cosas de los recursos que me parecen que dan bien bueno Nico en principio repetir lo que ya hemos mencionado excelente las ideas que compartiste con nosotros no solamente Nico nos dejó un montón de ideas para seguir pensando sino nos dio materiales específicos para seguir profundizando algún mensaje por si alguna de las personas que nos acompañan esta mañana está iniciando nuestra profesora de informática en IPE estas son creo que Nico tocó con la conversación la amplia mayoría de las preguntas de las inquietudes que tenemos las personas que nos acercamos como decía antes al espacio de confluencia entre las ciencias de la computación y la educación que pasa en la escuela cuáles son los temas fundamentales porque uno podría por supuesto va ganándonos el entusiasmo y queremos comprender la lasaña completa y sabemos que es fundamental comprender la lasaña completa no tiene ningún lugar menos interesante no tiene ningún lugar menos rico como para seguir construyendo conocimiento y bueno y cuando uno lo quiere aterrizar como decía Nico al principio si es que no estoy en el paraíso y estoy en una escuela real y concreta bueno qué tensiones empiezan a aparecer respecto de cuánto tiempo tengo en la escuela cómo voy a priorizar algunas cuestiones que son nucleares cómo voy después de lograr cierta priorización con algún propósito educativo concreto cómo voy a diseñar actividades y cómo voy a seleccionar recursos y cuáles son los materiales y si tengo necesidad de formarme más profundamente en alguna de las áreas bueno esta inmensa cantidad de preguntas que vienen únicamente a partir de que uno se convence de que estos son temas relevantes que son temas importantes que todos los chicos y las chicas y jóvenes y adolescentes deberían conocer me parece que hay otro rasgo que yo quiero señalar respecto de lo que se vino diciendo que es la importancia de una comprensión profunda de estos artefactos ya sean desde los físicos hasta los lógicos la comprensión profunda para mí es un aspecto fundamental la escuela es el lugar para conocer ahora uso la escuela en términos bien amplios no importa si está en el inicial o en el doctorado digo es el lugar para conocer tenemos el derecho a conocer la lectura del código que es para mí una práctica bueno el ABC para entender este mundo es un derecho entonces la posibilidad se mencionó en algún momento de la cuestión ética creo que tenemos derecho a conocer cómo funcionan esos programas por más que a veces esté más fácil o menos fácil vamos a estar el miércoles discutiendo con algunos compañeros de la Universidad Nacional Litoral respecto de las relaciones entre software libre y educación el miércoles también a las 10 de la mañana y ahí vamos a tener la posibilidad de pensar en clave de bueno este mundo computacional quienes tienen control respecto de ese digamos estamos todos de acuerdo que estamos mediatizados por sistemas computacionales pero es fácil advertir a poco de caminar que no todos tenemos el mismo nivel de control sobre estos sistemas computacionales y me parece que lo que se estuvo discutiendo esta mañana tiene que ver con eso ¿no? ¿cuáles? estamos todos convencidos de que hay que tenemos que lograr mayor nivel de conocimiento es la única forma de empezar a tener control y entonces como que de la lasaña que nos presentó Nico como gran metáfora es que no nos podemos perder ninguna parte de alguna forma deberíamos ser capaces de comprenderla completa y bueno por supuesto que la complejidad que tiene es muy grande y entonces aparecen las otras ideas principales ¿no? la posibilidad de entenderlo como abstracciones y acá desde la didáctica también la búsqueda de bueno ¿cómo le entramos a esta complejidad? ¿cómo hacemos para que personas que no tienen una inclinación natural por este espacio disciplinar comprendan de algún modo no solamente los fundamentos sino también la que desarrollen la capacidad de entender que nos estamos enfrentando a una construcción social compleja y esa complejidad no nos permite de ninguna manera presentar simplificaciones no podemos ir ni por una mirada instrumental de la tecnología ni por una mirada de la tecnología como neutra sino que todo lo contrario debemos poner en discusión debemos avanzar sobre eso y para eso es fundamental tener niveles de comprensión más profundos sobre estos artefactos ¿sí? digo lo que estoy compartiendo son simplemente reflexiones como la estoy diciendo al final de ninguna manera pretenden tener un tono conclusivo ni de síntesis sino que me tocó decir algo al final bueno tenemos a Maxi que también quería compartir nos pasamos unos minutos pero nadie nos echó de forma que dale Maxi bueno gracias me parece que hiciste una buena reflexión me parece que algo chiquito que aporto tenemos la tarea de seguir rompiendo mitos me parece que hay una cuestión de que todo lo que a veces no pensamos todo lo que está abajo y todo lo que funciona mejor no lo tocamos y es muy complejo y quizás no vale la pena y de acá para arriba también hay una cuestión de cuál es la demanda yo que estoy trabajando en escuelas técnicas cuál es la demanda laboral entonces bueno enseñar programación y cada vez cuestiones más complejas es lo que hoy se está requiriendo entonces por ahí vale la pena enfocarte eso y bueno por ahí hay que replantearnos esto como decía Gustavo recién la escuela es para para conocer y me parece que digo desde la Sadofis se viene haciendo un buen camino en esto de como decía Nico de ir en el camino inverso de conocer me parece que ahora desde el profesor de la UNIPE tenemos una muy buena oportunidad también para hacernos estas preguntas y para probar y para explorar alternativas que nos permitan tener un mejor entendimiento y poder construir un mejor entendimiento para que no se piense siempre que toma lo que sucede adentro y es inalcanzable y que se atiendan los problemas y las posibles mejoras y bueno nada eso tarea por delante gracias Maxi Nico te querés despedir nos estamos ya despidiendo gracias por el espacio porque le decía Gustavo que esto es como una me dio la idea para una proto idea que tenía de escribir algo para la próxima Jadipro que ya por supuesto todos y todos invitados que parece que van a ser virtual parece que van a ser en noviembre parece que va a haber keynotes interesantes parece así que bueno eso fue un poco masticar y gracias porque también me ayudan a masticar un poco más así escribo algo con un poco más en los pies en la tierra y no pensando en mi mundo de atracciones que por ahí está bastante alejado del barro que bueno está ahí es inevitable los chicos y las chicas que llegan a mis aulas son los que van a salir de sus aulas entonces en definitiva es un ejercicio un ejercicio de beneficio para mí bueno y ojalá que ande bien después me interesaría estar en honor concursado por la universidad pedagógica y cualquier cosa que necesiten de mí de recursos o cosas o cosas que se me ocurren o trabajar en Córdoba tenemos un grupo hermoso de hecho un grupo de WhatsApp pero muy lindo donde compartimos cosas de de enseñanza de la computación en general y antes se llamaba SNMAS y bueno trabajamos muy lindo es realmente muy interesante entonces si yo por ahí no tengo recursos los redirijo a los a los chicos de los chicos que además somos heterógenos por suerte para 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 estas cosas o sea cualquier cosa que necesiten busquenme por ahí y me encuentran en redes sociales y otras que esa interfase vieja que se llama mail también bueno gracias Nico un abrazo te agradecemos en nombre de nuestra universidad y a título personal también estamos muy felices creo que salió un muy lindo encuentro tuvimos posibilidad de dialogar entre todos y quienes nos siguieron y no por algún motivo no participaron esperamos que se hayan llevado algo también planteamos dudas más que nada planteamos inquietudes planteamos como decíamos la urgencia de pensar en ciertos temas y bueno y lo que es seguro que nos vamos con un montón de cosas para pensar y finalmente antes de cortar digamos vuelvo a invitarlos nos estamos encontrando bueno UNIPE esta semana hay una nutridísima agenda de actividades presentaciones y demás nosotros en particular desde el profesorado de informática tenemos dos encuentros más que son el próximo miércoles y el próximo viernes también a las 10 de la mañana y el próximo miércoles vamos a estar hablando de software libre y educación y el viernes por la mañana va a estar ALS que nos acompañó hoy y que ha discutido también algunos temas presentando la herramienta Pilas Blog que es una herramienta estrella de la Fundación Zadowski para la enseñanza de la ciencia de la computación en el aula a partir de la programación o sea que vamos a tener oportunidad de repensar esta idea ¿no? qué artefacto nosotros estamos utilizando actualmente y cuáles podríamos empezar a utilizar en un futuro inmediato así que bueno un abrazo para todos y nos vemos en breve ok